Llorando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, 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 dale ¡Aplausos, Matalito Noló! ¡Un aplauso! ¡El anciano! ¡El 10! ¡Un aplauso para Eliel! ¡En el otro piano! ¡Directamente de Catayno! ¡DJ Pablo! ¡El DJ es perdido! ¡Muy de fondo! ¡Aplausos para el DJ Pablo! ¡Nuestro paro! ¡El novato del año de las millas mayores! ¡Don Omar! ¡Dieta y Loli! ¡El Caminero! ¡El Caminero! ¡El Caminero! ¡El Caminero! ¡El Caminero! ¡El Caminero! ¡Llegamos! ¡Aplausos para el Chacato Puerto Rico! ¡Y los vimos en el claro! Una noche tuve el cabrón Era amar y otra Más dejaste de amar Una noche tuve el cabrón Era soñar y soñar Y otra deja de soñar Una noche tuve el cabrón Era amar y otra Más dejaste de amar Una noche tuve el cabrón Era soñar y soñar Y otra deja de soñar ¡Aplausos para el Chacato Puerto Rico! Y otra vez ¡Aplausos para el Chacato Puerto Rico! ¡Aplausos para el Chacato Puerto Rico! Gracias por ver el video